Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex y hoy os traemos el último capítulo y esta vez si que si, el último capítulo de Shingeki no Kyochi y les recordamos que esta reacción va a estar completita sin filtros y sin nada de nada en nuestro Patreon, así es, y por aquí arriba os dejaremos etiquetas por si queréis disfrutar de otro tipo de reacciones de otras temporadas porque nos ha encantado este anime de principio a fin, así que vamos a ver el capítulo de hoy porque teníamos muchas muchas ganas de verlo Ese es perfecto Uff, uff, uff No, Alexandra, no escucho ¿Están locos? ¿Cómo van a bajar ahí? Uff, que nervios ¿Le bajaste? No 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 tiene paracaídas Si aquí es donde se baja Aquí se quedó Momento súper épico Momento súper épico Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que genial Mellini Se viene Espero que todo sea felicidad Porque si no ¡Vamos, Rainer! Me falta Armin Que Armin es muy grande, Alessandra No se va a poder mover Se van a convertir todos Es verdad, no se va a poder mover Pero lo puede ir quemando Pensaba que iba a aterrizar el avión Mira la mamá Tranquila, señora Que va a volver por Navidad A ver Quiero ver esto Buah, sigue confiando en que Eren Aún no es consciente de lo que hace Estoy iluso ¿Cómo que es fe audio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok Ay no, se va a convertir Ay no, se va a convertir Pero puede que él me mata Ay no me gusta ese plan Ay no me gusta ese plan Yo creo que el titán Yo creo que el titán está consumiendo a Eren Ya no existe Eren Debo Debo No No No, 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 no Bueno Se lo comió la mano ¿Quién sigue? ¿Qué es eso? What the fuck Supo que se va a convertir ¿No? En el estómago de la cosa Ahí, ahí, ahí Se va a convertir Bueno Pelini Pero le metió una cosa en la boca ¿Quién dice que no la mató De un En el momento Ay pobrecito Hijo de su Y ¿Estás viendo que lo amigo Amigo creo que no hace el momento Va a preguntar eso No hace el momento Ay Qué miedo No Que alguien ayude Lo ayude Qué desastre Mira para arriba Para ver quién los trae Dios Qué nervios Dios Dios Es imposible Ellos pueden Preni Pueden morir También Pero pueden Para ver ¿Qué ? ¿Qué Voy a No? No 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 Claro, hay que atacar Es que no hay tiempo que perder Vamos Es que claro, el chiste es matarlo Que no siga Si, total Es que Es mi casa la que los frena Mi casa ya había aceptado Mira, ahí va ¡No! ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué? Ah, vale, no fueron ellos Hombre, me imagino Fue este, me cago en la concha ¿Te acuerdas de este titán? Pero son simplemente copias Sí, ya, pero Tienen las mismas habilidades y fuerza Sangre, 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 sangre ¡No! Amigo, mira para atrás Es el momento de que Levi O mi casa se coman Ah, epic Ah Para Pero tendrían que convertirlo Por eso, para heredar el titán Ah, claro, pero la matarían Da igual Yo también pensaba que entre ellos Dije que rara se puso Es una pasada, eh, míralo Yo no sé por qué se quedan ahí Para salvar a los que quedan ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Dios! ¡Mi padre! ¡Qué guapo! No puedo creer que vaya a ser la última vez que lo vea Ya A todos Los voy a echar de menos ¡Wooow! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Dios! Son como él de rápidos Bien Sí ¡Ah! Míralo Es que está vivo Apareció de repente Y mira la cara que tiene Se ha vuelto Completamente No No creo No creo No creo No creo No creo Tonto ¡Dios! También lo duplicó Bueno, lo hizo copia ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eremos amigos! ¿Qué me estás contando? ¡No me digas! Dime que no llegó a Rainer Sí, sí Sí, se lo comió ¡Se lo comió! No, se lo No, no, no ¿Cómo va a ser tan fácil Para ello? ¡No! ¡Ay! No me hagas Murir, loco No, no, no No, no, no Aquí está No está muerto Me están trolleando ¿Sabes que no podía morir así? ¿Sabes que no podía morir así? ¡Claro! Ajá ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No lo sueltes! Queda mi casa Es la única que queda sin Sin herir ¡No! ¡Kone! ¡Kone! ¡No! ¡La pierna! ¡Ay, güey! Estoy sufriéndola, ¿eh? Están rodeados Esto va a ser muy difícil ¿Qué es eso? ¿Y esas hadas? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Qué bonito! Pensaba que eran las alas de mi casa Y yo dije ¡Mi casa! No, no, pero Un gen de mi corazón No sé qué No, no, no Qué chulada Apareció en el momento perfecto Mira quién es Muy bien ¡Ay! Muy bien ¡Falco! ¡Qué bonito! ¿Lo habíamos visto ya de Titana, eh? Sí, creo que sí, ¿no? Es que ya se me decía muy raro Que ya se fueran a morir todos Y falta todavía una hora Sí De capítulo o más Se tienen que retirar Si no están muertos No Armin está... Se lo tragaron Sí Pero está vivo Ajá Armin se lo tragaron Ahí Perdón ¿Qué? ¿El labio? Eso digo yo ¿Y dónde está Pink? ¿Al final murió ¿O qué? Mira cómo quedó Dios Es que no pueden volver Venga No es un mal plan Así es Levi Menos mal que alguien piensa Ay, pobrecito Me da un mal rollo La música esta Es la música que pongo yo Cuando me levanto Yo es que creo que la única Que lo puede parar O hacer algo es Mi casa Es mi casa Es la única Yo también pienso que al final Va a ser mi casa Quién sabe qué va a pasar Pero Mira, ahí le están diciendo Mira, ¿ves? Dale mi casa Dale Mátalo Ni modo Así es la vida Yo no podría aceptar Matarlo También tiene que pensar En Armin También es tu compa ¿Cómo aceptar Que ya no está? Uf Complicado Es difícil Pero Todo lo que está haciendo Eren Ya Ah, aunque una parte de mí Me dice Sí, mátalos a todos Eren Es que no sé con quién voy No, a mí no ¿Qué pasa? ¿Se van a unir? ¿O van a luchar? Oh, oh Eh, eh, eh Ay, vienen Relájala Creo que vienen Son de paz, eh Hey, cálmate Uh, están rodeados Tienen todas las de perder Fíjate A estas alturas Se siguen peleando ¿Qué no ven? ¿Qué haces hasta aquí? No No dispares Iba a decir una palabra Pero ahora me banean de ellos Amigas ¿Es el que tiene que dar ejemplo? No me digas que No me digas Se dispararon Qué bien Qué estúpidos Qué tontos No puedo creer Lo tonta que es la humanidad A veces En serio Vamos, Falco Guau Eso fue Sí Fue reina Yo creo que no tiene la fuerza Dios, pero Son demasiados Ay, Pelina Tienen que sacar de ahí Oh Dios Qué masacre Cómo se viene Pelini No Ay, no, 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 no Y este sabe que viene Se puede volver a convertir Ahí está Está bien Está bien Lo que ha hecho Qué genial No lo esperaba Qué sádico Otra vez Se puede volver a convertir Madre mía Cómo aguanta Tío No, no, no Se está Allando la pelea Pic Es que los mata Y los vuelve a hacer Una y otra vez Es imposible Era una vaca, ¿no? Un toro Algo así Era así Ajá Era una No No sé qué era No sabe cuál es Ese 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 La vaca Uno Capi Era Tauro De luz No, la verdad Que no va a ayudar Mucho Lo No Mira Mira No Mira ¿Qué hay Creo que Yo Yo Lo Mutta Ve P rhythm Tengo Tú Tengo Total Me Tengo ¿Cómo han crecido? Percho, no me estés spoileando. Te estoy viendo. Te estoy viendo. A ver si Armin es lo bueno. Qué lástima. Si le pasa algo, voy a llorar. Mucho. Uf. A ver si lo pillan. Porque es súper rápido. Vaya impulso. Es su única oportunidad. No me digas. No puede ser. Qué chingadazo. Ya me hubiera muerto yo. Sí, a ver si me aplastan. Vamos. Uf. Bien, 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 bien. Corre, mi casa, corre. Ella está bien. Esto es muy malo. Qué chulada la imagen. Este debería haber sido el fin del primer capítulo, ¿verdad? Me da a mí que dio fin. Vamos, Armin. Está muerto. ¿Tú crees? ¿Te imaginas que ya se...? Por su alma. Su alma está hablando, ¿no? No me digas. Ay, no. Es una locura. Es que yo ya me hubiera rendido. Ya, hombre, matalos a todos. ¿Te imaginas? No, hombre. No tiene nada que hacer. Fíjate, abajo hay acantilado. A no ser que caigan, pero... Es imposible, es imposible. ¿Qué va? No. No. Bestia. Bestia. No, loco. Fíjate. Todo lo están destruyendo. Mira a la gente. Ya se pasaron. Se pasaron. Ya, ya, ya. Creo que no hay hueco para salvarte. Te tiras. Ya por desesperación te tiras. Ya, es que... Ajá. Te va tirando la misma gente también. No, no manches. Es con tú y el bebé. No. No. Ay, no. Ay, wey. ¿Y qué va a hacer con el bebé? Ah, se lo van pasando. Ay, no. Qué triste. No, no, no. Pero va a morir aplastado. Y si no, quemado. ¿Hay esperanza para ese bebé? Qué mal, qué mal. Eso es cierto. Pero... Sí, espera. Armin lucha por vivir. Ahí está. Me imaginaba que estaba aquí, ¿sabes? Por lo de la arena. Si me han salido las lágrimas con lo del bebé. Por lo del bebé. Me tocó. Vamos, Armin, que tú eres súper inteligente. Mientras tanto. Te voy a hacer un mono de arena. Bueno. ¿Qué haces de qué ahí? Está muy tranquilo. Está haciendo su mono. Sí. Algo así. ¿Por qué Amid lo devoró a él si él va de parte de él? Ay. ¿Qué dice cuánto nos queda? ¿Nos queda poquito? No, no. Nos queda mucho. Nos queda mucho. Qué bien. Fue el primer capítulo. ¿Vale? Ah, ¿sabes la lágrima? Ah, ¿sabes la lágrima? ¿Matar a la humanidad? ¿Qué es lo que queremos saber? Ah, ¿sabes la lágrima? Ah, ¿sabes la lágrima? Ah, ¿sabes la lágrima? Es que a él le da igual el salvar a la humanidad No lo va a entender No puedo creer que lo vayan a dejar así Ay, cuando eran pequeñitos No puedo creer que lo vayan a dejar así No puedo creer que lo vayan a dejar así No puedo creer que lo vayan a dejar así Debe ser un recuerdo, es un fancy o algo así Ah, vale Vale, vale, sí, ya me acuerdo ¿Te acuerdas de este momento? Con el papá No, era el papá, era el doctor, bueno, no sé, profesor, no sé qué era ¿Qué no? No era con el papá No, no era con el papá No lo recuerdo bien Pero sí que me acuerdo Bueno, era como su padre Mira, él, él Oh, ahí están todos ¿Qué hacen? Pues es que son todos los que Les van a decir cómo salir ¿Puede ser? Oh, Riquela No No, no quería Uy, Ani, eh Ay, 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 ay Cómo le está haciendo salvadas Hasta un perro, ¿viste? Sí Hay de todo Dios Eh, eh, eh Está matando a las copias Es Arvin Sí, pero No, es Arvin Ah, no No, es Berto Son los que salieron ahí Son los que salieron ahí Mira, mira, mira ¿Ves? Ay, qué chulo Ay O sea que los tenemos otra vez en la vida Bueno, en la vida Mira No, no Eso es lo que me rayó a mí Porque eso no es Berto Qué buena Qué buena, Falco Digo Bueno, sí Gracias a los dos Pero sí Eso Ahí está No Conviértete No porque si se convierte Puede matar Bueno, claro, los mataría Pero Eso Eso es lo que necesitaba Ah, corre Uf Cómo te amo, Ani Uf Viva el amor El amor Bueno No sé si yo soy tan viva No sé si yo soy tan viva No sé si yo soy tan viva Yo a Armin y Ani Lo shippeo mucho Sean lo que sean Lo shippeo ¿Qué es eso? Es ¿Ceque no? Ah, sí Míralo Le está pidiendo ayuda Uy, eso sería un Un buen giro Que C Que se uniera a los buenos No sé si yo soy tan viva Ay, pobrecito Ándale ¿Ya ves? La chica Yo sé que ya no están Pero Armin es consciente De con quién está ahí arriba Es el papá de Eren Ah, bueno Sí Puede ser muy importante Todo depende ¿Qué? ¿Qué haces en mi casa? ¿Pero en mi casa? No, es Levi ¿Qué pasó? No entiendo No entiendo Por qué acabo de hacer esto ¿Qué pasó? Ah, bueno O sea, deduzco que ya no puede volver a convertirse Ya está Lo mató El bebé Se Mira, dicen que tenía que matarlo Para que Se detuviera a tumbar Vale Se detuvo Mira, mira Pero ese era Pero sé que no se Pero este Eren no se detuvo A ver, espera Rolita Amo cuando hacen esto Vamos Vamos Que lo recuperamos Perlini Es muy lento Es muy lento ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? Se está regenerando ¿No? Ay, no No, no, no Vamos, Reiner No habrá otra Rápido 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 Es el único momento No me digas que ya se van Ajá, así es Vamos Armin Conviértete ¿Cómo? Ya, pues la va a matar Al final lo hizo Lo hizo, lo hizo Tengo la esperanza de que no muera Tengo la esperanza de que no muera Pero Pero Si Ale Porque si no Es mentira No te odio No está muerto Ay, hermosa Los papis Aunque mató a la chica patata Son niños Son niños Ya Pero lo que sentió mi casa Es extraño Por eso no es Hay que ver No Voy a llevarme Eso digo yo, ¿dónde está Reiner? Ahí está Está súper quemado ¡Uy, no! ¡Sigue vivo! ¡Sacan a Shankla! ¿Y cómo va a parar? ¿Qué? 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 ¡Ay no, ya! Es, es Eren Yo opino que nos cambiemos de continente Digo Pero ni este Eren es más rápido Y del tamaño de Armin ¡Ah! 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 ¡Pues tiene que estar en la nuca! ala pues no sé por qué creo que alguno va a morir no es por mufar pero se están despidiendo de los papás por si acaso por si acaso sí, 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 yo creo que que no después de haberse disparado ahora se unen ay, qué tontos que son vale, al cielo muy bien, muy bien amigos bien, bien, bien eso es, unidos somos más fuertes mira huija aprovechala porque se van otra vez a la batalla ¿cómo que no vamos? la última vez pic ay, no la última vez a la batalla la última vez a la batalla ¿es en serio? ¿es en serio? ¿qué? no, no, no no, no, no toda la familia espera, pero no atacan la última vez a la batalla está agarrado está agarrado el pelo Armin ¡buah! ¡ah! loco, 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 loco loco no puede ser, loco no me digas Gabi también la mamá ¿qué leches? ¿cómo se va a convertir Gabi? ¿cómo se va a convertir Gabi? güey, no puede ser no me lo creo sí puede, sí puede imagina que todo fue un sueño ¿te imaginas? calda ¿qué es esto? ¿qué es esto? estoy triste ya no quiero ver más si esto nunca pasó estoy muy rayada es el otro ah, vale la otra decisión ya entendí es lo que a ella le hubiera gustado que fuera un guarif que tranquilo hubiera sido ¿verdad? y no el caos de ahora es un guarif Nunca esperé ver esta pelea Entre ellos dos no A mí me está costando muchísimo asimilarlo todo ¿Cómo ahora todos son titanes? Es que no, no puedo ¿A dónde vas, mi casa? A matarlo, Alex Lo único que quiero es que no se eche para atrás En el momento ¡Vamos! ¡Vale ya! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡La pierna! ¡Uy! 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 ¡Qué belleza! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué chulada, loco! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Sí, ya está! ¡Mátalo! ¡No, joder! ¡Sí, sí, sí! ¡La está mirando! ¡Ya, dale! ¡Lo cortó! ¡No me digas que se va a terminar así! ¡Ya, le cortó la cabeza! ¡Matar un aire! Alessandra, el aire mató a mucha gente ¡Uy! ¡Todo se fue al carajo! ¡No! ¡Mi casa! ¿Va a besar la pura cabeza? ¡Pues estaba enamorada de él! ¡Oh, no! ¡Qué fea imagen! ¡Qué feo! ¡Uf! 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 ¡Es muy triste! ¡Uf! ¡Joder! ¡No quería que terminara así! ¡Pero falta un papi, ¿no? ¡Sí, falta ya! ¡Pues sí, pero...! ¡Ah! ¡Pero me hizo nueva una garganta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero me hizo nueva una garganta! 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 Gracias por ver el video. ¿Seguro? ¿Ojo? ¿De la hora, no? Ah, no. Ah, no, no. La lava. Ah, no. El rey no parece que la amará mucho. Obvio no. El rey no parece que la amará mucho. 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 Otro. Todos sabemos que no va a pasar al mil. Mi casa no se ha ido. Pobrecito. Bueno, el luto durante 10 años quiere. Nunca lo confesó él. ¡Uy! ¡No era momento! ¡Mira, loco! Claro, ninguno quiere morir. ¡Oh, vaya imagen! ¡Pinche, era el mismo llorar! ¡Oh! ¡Oh, piso! ¡Bestia! Yo diría que es un monstruo, ¿eh? ¡Bestia, bestia! No creo él en gala. Y qué tranquilo lo dice. ¿Y quién lo decidió? ¿Tú? Joder, no tiene perdón. Tiene buena piel de gallina. Tiene buena piel de gallina. ¡Gracias! Tiene buena piel de gallina. ¿Qué es feo? ¿Qué piste? No ocupen más de precio. Si se hizo un desastre. ¡Oh! ¡Qué pelos! ¡Está loco! ¡Buah! ¡Oh! 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 No me parece, no me parece. A lo mejor... Sigue ahí. No me digas que... Ella se murió. Al final, Eren era todo el problema. Con lo que me gustaba a mí al principio del anime. No... Ay, no me digas. Pero sí están ahí. Pero sí, ya murieron. Solamente el... Ay, güey, ya. ¡Qué triste! ¡Ah! ¡Mi hange! Supongo que... Supongo que en el fondo me imaginaba que él... Tenían que... Tenían que matarlo a él para que todo terminara. ¡No! ¡No, Sasha! ¡No, Sasha! ¡Qué mamá! Que su patata no trajo su patata. ¡Qué fe! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Ah! Eso quiere decir que no van a morir. No, ya son simples humanos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, loco! ¡Ah! ¡Ay, no, no! Por lo menos eso. ¡Dios! No pongo aquí la cabeza. Es que es súper creepy. ¿Quién iba a la bufanda aún, te da cuenta? ¡Ah! En el árbol. ¡Oh! ¡Joder! ¿Qué hace? Pensaba que los iban a matar. ¿Qué haces? No mía, es que van a empezar una guerra estos ahora. ¿Y cómo lo van a matar? ¡No cambian estos, eh! ¡Ugh! No puedo. Si, pues, por favor. ¡Vamos! ¡No a morir! ¡Ah,oli pues! ¡Eh! Mira Me sirven los mocos y todo Ya que vaya a descansar Joder, murió el mar de la mitad Del anime Se me hace difícil verlo así Muy difícil Mira, su bebé Supongo que las guerras nunca ceden Si, es que esto va a seguir No sé, siempre va a ser así Claro No No. Ya ni siquiera están juntos. Solo tres estaciones. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, caray! Una jovencita. ¡Mira! Esta es Annie, ¿verdad? ¡Ajá, es Annie! A ver, pues lo más largo no lo reconozco. ¡Sí, los novios! Ya, ya, ya. Por favor, no lo repitas, Annie. Mira con más pelito. Hay que ser positivas. No, pues no. Mira, Levi. ¡Ay, cómo quedó! Bestia. Regalando dulcesillos. ¿Dónde está mi casa? Veo el futuro de todos, menos el de ella. Mira. ¡Ay! Nueva vida. ¿Qué es eso? No creo que tenga... ¿Te imaginas si salga otro Kikana? ¡Ay, no! Uy, no, no. Me falta una. ¿Es todo? No, espera. Ahí está. Mírala. Ha sido visitando. Y ya no voy a llorar. ¡Uf! No. No, loco. Dios, es que mira la imagen, pelín. ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Joder! No, ya no voy a llorar. Ya, no puedo, no puedo. ¡Fu! ¿Qué? Es súper triste. ¿Eh? ¿La recorración? ¿Quién dijo que te deshicieras? ¿Que te la quitaras? Es que si no lo va a arrastrar, lo va a seguir arrastrando a donde vaya. Joder, pero también es lo único que tiene de él. Ojo, que también puede ser como la reencarnación de Eren. ¡Claro! ¡Ay, no, loco! ¡Uf! ¡Uf! Y es que la música no ayuda. Bueno. ¡Eres un cerito peruano! ¿Qué? ¡Por la palosa! ¡Qué tonto soy! ¡Ay, me limpié la maquillosa! No puedo creer que ese trocito de piedra... ¡Ay, qué tonto son! En serio. De lo que sea, sea Eren, loco. ¡Tú lo dijiste, Cyber! ¡Ostras! ¡Yo no lo dije! ¡Lo dijo Cyber! ¡Re quemo! ¡Ay, no! ¡No me lo enseñe! ¡Esa era! ¡Espera un segundo! ¿Qué? ¿Piel viejita? Y la... ¡Bufanda de mi casa! ¡Ah, por eso estaba dejando un tie-lapse del tiempo! ¡No! ¡No, la enterraron ahí! ¡Qué triste! ¡Qué feo, loco! ¡Fíjate! ¡Mira! ¡Cómo cambió todo! ¿Y este Rammstein? ¡No sé! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Guerras! ¡Sí! ¡La guerra! ¡What?! ¡Cómo ha cambiado todo! No, nadie la cuida ¡Qué triste! Y si en las guerras, ¿eh? Es que... Somos súper cabezones ¡No! ¡Sos tú, Mita! ¡Joder! Ni en paz Lo dejaron de cansar ¿Qué es esto? No sé Va a encontrar algo ¡Ay! ¡Ya no puedo! ¡Ya no me hagan llorar! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste el final! ¡Oiga ese árbol! ¡Qué grande! El árbol ha sobrevivido, ¿eh? Sigue creciendo y crece... Espera un momento ¿Cómo Ymir? ¿Cómo Ymir? Ymir se metió al árbol y luego ya empezó ¡Oh! O sea El final es como Yumanji que se meten que salen del juego y el juego se prende vivo ¡Wow! Ya acabó Bueno ¿No hubo opening, cierto? No, no sé ¡Wow! Lloré mucho Lloré mucho en este final Yo también ¡Ay! Ni sé qué decir ni qué decir O sea, no Es que un 10 Obviamente ¡Ah! Y como sigo llorando pues Me ha parecido muy feo ¡Un 10! ¡Qué lástima! ¡Se nos acabó! ¡Se acabó! A ver, sé que es un poco más soca pero me hubiera gustado también ver que Eren Eren, no perdón que Armin hubiera acabado ahí con ellos también ¡Ay! Los tres juntos Los tres juntos No Porque Armin ya se fue con Annie Él tiene que estar con con su mujer O sea, que ella siempre se quedó esperándolo ¡Ay no! ¡Ay no! Es que es una historia de amor muy fea Y lo peor es que nunca nunca se nunca se sinceraron el uno al otro no no se dieron ningún beso o sea podía haber sido una historia de amor súper bonita ¡Ay! Ya lo puedo ¡Qué feo! Bueno dale Calificación al final de Shingeki ¿Un 10? ¿Y tú? ¿Yo un 10? Claro ¿Cómo le voy a poner otra nota? ¡Ay! Ya estás El final final es muy feo y luego mi casa que cargaba la cabeza como si no se quisiera desprender de él pero pues es que era todo lo que tenía de él porque ni modo que se llevara el cuerpo entero No, ya sé pero pero ya no sé o sea yo lo mejor lo que hubiera hecho hubiera sido cortar la cabeza y dejarlo ahí y después con mis compañeros ir a recogerlo para enterrarlo hubiera sido algo más sensato y no tan loco como que apareciera ella así cargándola no sé ha sido un anime increíble me ha encantado tantos años y ya se nos fue yo he llorado desde el principio hasta el final sí, eh qué malo pasé también al principio del anime qué buen anime no me creo que haya terminado pero bueno pues lo han largo mucho también se acabó se acabó sin aquí uno de los mejores animes del mundo en fin un 10 ya está ¡Gracias!